No han podido. Una semana después, y queda claro que, dentro de este texto, no hay más fuentes que un boletín de prensa de la Conalle, un informe de un ex sindicalista despedido de Petroecuador y una pequeñísima reseña de un periodista muy conocido en la Embajada Norteamericana por sus nexos informativos. Gina Benavides, Universidad Andina, Simón Bolívar. Quería yo preguntarles si los artículos de prensa son el final de una investigación académica o las declaraciones del señor Diego Cano, el sindicalista de Petroecuador, que fue despedido y también el boletín de la Conalle, ¿es el final de una investigación académica? Lo reitero, nosotros no hicimos una investigación sobre criminalización, pero el tema fue un tema de incidencia en el país. Estamos recogiendo eso y lo estamos citando claramente. Aquí se ha trabajado mucho el tema de la descalificación de las fuentes. Se dice el boletín de la Conalle. Bueno, es un boletín emitido por un actor importante en este país. La Conalle, un actor social importante, pero no académico, y se supone que este es un informe académico. Es decir, no hubo investigación. Y por eso, ocho días después, presentan un anexo. Señala que la cifra de personas que están inmersas en juicios por el delito de sabotaje y terrorismo es de 210 personas. Mentira. Ni con el nuevo anexo preparado se tienen 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, que han sido enjuiciados por sabotaje y terrorismo. Tampoco hay los 10 casos de persecución y 48 de criminalización a dirigentes sindicales. Y peor aún, los 20 procesamientos a periodistas por parte del Ejecutivo. En el anexo, que nunca estuvo en el informe, se reseñan juicios privados. Pri-va-dos. Empresa Minera Ecuacorriente. Empresa Explor Cobres. Empresa Curiminink. Salazar Resorts. Empresa Secal. Empresa Lafarge. Pequeños Mineros. Inmobiliaria Tocuyo. Alfonso Pinargotti. Juicios planteados por autoridades seccionales, como alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, tenientes políticos, indagaciones de la fiscalía, procesos iniciados por la policía, etc., etc., etc. Curiosamente, la misma información que la Conalle la presentó este jueves en la Asamblea para solicitar amnistía. En este informe se llega al absurdo de calificar como atentado a los derechos humanos la declaratoria de constitucionalidad de un decreto ejecutivo que tiene que ver con la autorización a las comunidades religiosas a impartir clases en ciertos lugares del país, tal como se lo viene haciendo desde 1937, con la vigencia del modus vivendi. Aunque esto tiene antecedentes desde la fundación misma de la República. Pero el informe dice, control de la educación de territorios de la región amazónica y de Galápagos. Mentira. Esto es tan absurdo como el escribir como verdad, que una mujer abortó fruto de una golpiza policial en el desalojo de la comunidad de Río Grande, en Chone. Donde una mujer embarazada fue agredida por la policía y perdió de forma involuntaria a su hijo. Mentira. Nunca. Jamás. Se registró en la comunidad de Río Grande agresiones policiales a una mujer embarazada que finalmente abortó. Es tan ilógico como querer atribuir al Ejecutivo el procesamiento a periodistas. Absurdo porque es el MPD, Sociedad Patriótica, un exalcalde de Loja opositor, Fausto Lupera, que enjuicia a Carlos Ochoa de Gamavisión. Y muchos casos de personas particulares frente a tan solo dos juicios personales del presidente de la República. Por las mentiras en el libro El Gran Hermano y las injurias en un artículo de opinión de Diario El Universo. El eterno rector Enrique Ayala Mora. Pudiera ser que haya alguna denuncia falsa. Pudiera ser que haya alguna acusación indebida. Pero eso no podemos corroborarlo. Eso es una tarea de los periodistas y de los jueces. No podemos corroborar. Enrique Ayala. ¿No se supone que este es un informe académico? Entonces, si no pueden corroborarlo, ¿para qué hacen un informe? ¿Para publicar mentiras? Aquí se rompe hasta la Constitución, pues nada de esto es información veraz y verificada. ¡Qué vergüenza! Este no es un informe académico. Es la recopilación de cualquier pasquín lanzado por opositores al gobierno. ¡Vergüenza! Lo comprobamos una vez más. Fraude académico ratificado.